Muy buen día, muchas gracias por hacer el esfuerzo en un día hábil a esta hora de reunirse con nosotros. Yo les quiero decir que hace algunos años yo fui candidato a diputado federal cuando tenía 26 años y tuve la fortuna de ganar esa elección por la capital del estado. Tuve en esa oportunidad la posibilidad de ser el diputado federal más joven de la república en el Congreso de la Unión, en esa legislatura. Y en esa legislatura conocí a un mexicano oriundo de Sonora. Fui diputado federal con él. Él después fue secretario de Desarrollo Social. Después fue presidente nacional del PRI. Y después fue candidato del PRI a la presidencia de la república. Pero lo mató la historia. Luis Donaldo Colosio Currieta. Y hace 18 años, 18 años nos previno. Tengamos cuidado. No vaya a ser que nos esté engañando el pan con la verdad. Y nos esté ofreciendo un cambio, pero como la reversa. Para echarse para atrás. Para retroceder. O como decimos coloquialmente, de recule. Y vemos a 18 años de muerto de Luis Donaldo, que efectivamente, ese cambio que nos prometió el pan, fue precisamente para atrás. Y quien quiera argumentar lo contrario, solo basta recordarle que el actual presidente de la república, el presidente Calderón, cuando era candidato, nos ofreció ser el presidente de qué? Del empleo. ¿Y nos cumplió? Claro que no. Y les voy a dar números. Cuando Calderón rindió propuesta como presidente de México, habían 2.900.000 mexicanos que tenían empleo. Y hoy, hoy están sin chamba. También nos ofrecieron combatir la pobreza. Y en estos casi 6 años de gobierno, Calderón ha llevado de la mano a 12.200.000 mexicanos que cuando él entró de presidente no eran pobres. Y el tecnológico de Monterrey nos asegura que cuando tome posesión Peña Nieto como presidente de México, habrá acumulado, Calderón, 15 millones de pobres. Y en materia de seguridad, ¿cuál fue el cambio en materia de seguridad? El cambio se fue en el sentido de que ahora tenemos 62.000 muertos en menos de 6 años. Muertos que antes no sucedían en el país. Antes, cuando había algún homicidio en el que le cortaba la cabeza a alguien, pasaba cada 20 años y era noticia mundial. Ahora, es muy común saber que le cortaron la cabeza a 20 en Tijuana, a 13 en Tamaulipas, o a 14 en Yucatán. Ese es el cambio que nos dio el Partido Acción Nacional. Por eso, de las pocas coincidencias, o quizá la única que tengo con el Partido Acción Nacional, es el eslogan que trae la campaña de Josefina Vázquez Monta, que dice que es posible un México diferente. Claro que es posible. No solo es posible, es necesario un México diferente. Pero la mala noticia para los del PAN es que ese México diferente no lo podemos construir con los mismos que nos han llevado al caos y al retroceso. Un México posible se puede construir con diputados federales, como Paco César y como Dianita, que son los candidatos a diputados federales. Y es posible porque los dos, Paco y Diana, saben que en sus facultades está a autorizar los recursos federales, el dinero de la federación para que pueda invertirse aquí en el distrito y para que ustedes puedan tener esa agua potable que tanto necesitan, ese drenaje que han demandado, que tengan el empleo que no tenemos, porque nos ha fallado el gobierno federal. Por eso, no solo es posible, es necesario un México diferente. Un México diferente se puede construir con Pepe Yunes y con un servidor en el Senado de la República, desde donde les vamos a servir, porque los dos tenemos experiencia, los dos sabemos legislar, porque hemos sido diputados locales y federales. Los dos sabemos gobernar, porque Pepe ya fue alcalde de Perote y yo he sido dos veces subsecretario de gobierno. Es posible un México diferente, pero con Enrique Peña Nieto como presidente de la República, para que le cambie la cara a la República, para que agarre el rumbo que merecemos. ¡Gracias, sí, sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!